Bueno, Gabriel Castro, superintendente de valores, economista, amigo nuestro de hace mucho tiempo y un competente funcionario público y político. Está con nosotros aquí en el CDTL noche para hablar de, al margen de los intereses de él, nosotros queremos hablar de la posibilidad de construir una cultura bursátil, bursátil en la República Dominicana. ¿Está nuestra economía lo suficientemente lista como para parir, como para dar lugar a ese tipo de cultura? Bienvenido al programa, ¿cómo está usted? Bueno, gracias, buenas noches. Bien, buenas noches. Bueno, las bolsas de valores son una expresión del capitalismo. En la medida que una bolsa de valores es desarrollada, implica que esa economía del punto de vista capitalista sea desarrollada. Nosotros estamos con un mercado de valores relativamente incipiente. La ley nuestra de valores data del año 2000, fue promulgada por el presidente Fernández. Apenas tiene 13 años. 13 años. Y la institución como tal, la Supervisión de Valores, tiene 10 años. 10 años, o sea, menos que la ley. ¿Y la cultura bursátil a nivel mundial, de cuándo data, para ver el atraso que tenemos? Mira, las bolsas surgen en Holanda, en el siglo XVII. Sin embargo, su desarrollo y expresión a su más alto esplendor se da obviamente con el desarrollo en Inglaterra con la revolución industrial. A partir de ahí es que las empresas comienzan a cotizar en bolsas. Y no en vano es que Inglaterra fue la meca del capitalismo. La cuna del capital. Así es. Entonces, hoy día las bolsas de valores a nivel mundial son el termómetro de la economía. Justamente cuando hay cualquier situación económica en el mundo, se expresa inmediatamente en las bolsas de valores. Vamos a llevarlo a un término práctico. Yo tengo un ahorro de 100 mil pesos y yo estoy tomando una tasa de interés de lo que me pagan por ahorrar, qué sé yo, una tasa pasiva de cuánto, 2, 3%. En este momento anda alrededor de entre un 3 y un 4%. Un 3 y un 4% porque tengo 100 mil pesos en un banco. Si yo decido arriesgarme un poco más, buscar información y comprar acciones en un mercado primario o secundario con esos 100 mil pesos, ¿yo puedo tener más beneficios que dejándolo en una cuenta de ahorro? Definitivamente. Porque lo que hace una bolsa de valores es eliminar una intermediación, en este caso bancaria. Entonces, tú eres un emisor y yo soy un inversionista o un ahorrista. Y tú pones en el mercado un título de deuda o una acción y tú tienes un rendimiento esperado, qué sé yo, de un 10%. Ese rendimiento esperado lo determina el mercado. El mercado. El comportamiento de esa acción o de esa deuda en el mercado. En el mercado. El mercado lo determina todo. Hay lo que se llama la renta fija, que son los títulos de deuda. Que ya tú, preacuerdo, ya tú sabes el rendimiento que yo voy a recibir. Pero, don Gabriel, perdónenme que desafíes ustedes. En la República Dominicana tenemos la bolsa de valores de Santo Domingo. Sí. Con una serie de títulos que ya están valorados. Que se tranzan en el mercado. Que están tranzados. Creo que el primer presidente fue Rosendo Álvarez III. Pero yo tengo entendido que en la bolsa... Se llama así, Rosendo Álvarez III. Creo que ya él no es él. Ese fue el primer presidente, el fundador de la bolsa. Pero tengo entendido que desde esa época hasta el día de hoy, los títulos son cerrados. A ti te dan, por ejemplo, 100 pesos fijo y punto. No es que si sube, sube y si baja, baja. No, hombre, hay títulos que se hacen... Tricón está en el puesto de bolsa. Y si tú le das un millón de pesos, lo que te da son 13 mil pesos mensuales y punto. No importa que Tricón se gane un billón contigo. No, pero es que eso depende de lo que tu negocio. Es que eso es otra cosa. Es que eso es otra cosa. Estamos hablando de que depende. O sea, nuestra bolsa es una bolsa de renta fija, fundamentalmente. Es lo que le estoy diciendo, renta fija. Los títulos... No, pero bueno. Pero cuando tú comparas, tú haces una comparación de tasa de interés o el rendimiento que te da un título, por ejemplo, de Hacienda versus la tasa pasiva que te dan por un certificado financiero, hay una brecha enorme. ¿Cuánto te da la bolsa de valores ahora mismo? Bueno, no la bolsa, depende del título. Por ejemplo, Hacienda hizo una emisión hace dos meses y medio donde el promedio fue 12.5%. 12.5%, el que compró... A 15 años. A 15 años. Entonces, sin embargo, tú vas a un banco hoy, como decía el ejemplo de José, con 100 mil pesos. Lo más probable es que te van a dar un 3%. ¿Y el mínimo para comprar esa colocación de Hacienda? ¿Cuánto es? Nosotros... Hay un nuevo reglamento que se promulgó a finales del año pasado, diciembre del año pasado, que le permite ahora... O sea, lo primero que hay que entender es que son ahora... Son títulos que no son físicos, sino electrónicos. Son virtuales, sí. Son virtuales. O sea, es una cuenta, una anotación. Claro. Ya tú no tienes que andar con el certificado bajo el brazo. Con Vanderbilt. Exactamente. Entonces, tú tienes un dinero, tú vas a la bolsa, a un puesto de bolsa, tú adquieres un título, un valor, una cuenta, y entonces tú tienes ese rendimiento mensual que tú defines dónde, si te lo colocan una cuenta de ahorro o una... ¿No hay riesgo de que uno caiga en las redes, en la trampa de una pirámide o algún puesto de bolsa captando, vendiendo títulos electrónicos falsos? No. No, no. ¿Por qué no? No, porque hay una regulación y todos los... Viene un agente de Nueva York aquí y un primo le dice, mira, vamos a invertir en un puesto de bolsa que hay allí para que en vez de un 3%, tú te ganes un 3%. Y van y le muestran una pantalla, una interfase con una serie de acciones o papeles de deuda que están disponibles para comprar. Esa persona, o sea, ¿ustedes no se han encontrado casos de oportunistas que hacen eso? Bueno, lo que sí hemos encontrado casos de alguna denuncia, por ejemplo, de gente que hace operaciones fuera de la reglamentación, de la regulación. ¿Emisores o compradores? Bueno, las dos cosas. Las dos cosas. Ahora, ¿cuál es la mayor y mejor garantía para el público en sentido general? Que todos los participantes del mercado tienen que estar registrados en la superintendencia de valores. Todos. Desde un corredor de bolsa hasta la bolsa de valores, la bolsa de productos, el puesto de bolsa, las administradoras de fondos, todos tienen que estar registrados. ¿Es que eso es un uso de regulación? Sí, pero hay algo también, don Gabriel, y es que tengo entendido que los bancos comerciales en la República Dominicana, entiéndase, BHD, Banco Popular, tienen puestos de bolsa. O, el Banco Popular tiene una campaña chuliza. Tiene una campaña. Que hay un empresario, un microempresario, un microempresario, que está hablando de cuál es el procedimiento para invertir en bolsa, y el interlocutor le dice, pero tú eres banquero, o el empresario le dice las dos cosas. Sí. Por el tema de que cualquiera puede hacer un inversionista de bolsa. Pero la parte que yo no termine ahorita, don Gabriel, es la siguiente. Usted me está hablando de una inversión a 15 años para que le den un 12%. El promedio de nosotros, gente de clase media, que si tiene 2 millones de pesos, ya mañana lo necesita para comprar un carro. O la vende. Yo no puedo tener 10 millones de pesos. La transfieren. No, porque es renta fija. Yo no puedo tener 15 millones para recuperar. No hay 15 años que te lo voy a pasar. Es buena la pregunta. No, no, este veplicado. Vamos a ver. En el banco yo hago un contrato de que a los tres meses yo retiro mi cuarto siquiera. Queda menos. Pero no es eso. Vamos a ver. También es que tú lo puedes, ese título, tú lo puedes hacer líquido en cualquier momento. En cualquier momento. Porque por eso se llama el mercado primario y secundario. Secundario, sí. Primario es donde tú colocas por primera vez en la bolsa el título. Exacto. Secundario es, bueno, yo decido, tengo el título ahí, se me presentó un problema, se me enferma un hijo. Yo voy a un puerto de bolsa, señores, yo tengo este título de hacienda, yo quiero venderlo. Eso es lo que era humano. Inmediatamente se hace líquido. Obviamente. Y te penalizan por sacarlo antes. No, puede ser hacia arriba. La penalización puede ser hacia arriba o hacia abajo. Mentalízate en el que tiene un título de hace 3 o 4 años que estaba un 15 o un 18% que lo vaya a vender hoy. Cuando la tasa pasiva está en 3 o un 4. En vez de yo perder ahí, yo voy a ganar. Porque ese es el riesgo del mercado. Sí, porque subió. El título puede subir o puede bajar. Puede bajar. Lo que la gente tiene que tener pendiente, Gabriel, es que cuando usted está trabajando con divisas, eso es un mercado. Usted tiene un mercado. Es un negocio. El mercado de valor es un mercado de riesgo. Obviamente. Es un mercado que funciona bajo dos premisas fundamentales. Confianza y transparencia. Sí, pero hay una pregunta. Y información. Claro, claro. ¿Por qué no tiene que saber? Totalmente. Pero hay una pregunta que yo le hice, que usted no me la ha respondido todavía. Dígame. Vamos a suponer que yo tenga un dinero y yo decida no llevarlo al VHD ni al Popular, sino llevarlo a un puesto de bolsa. Perfecto. Hasta ahí estamos bien. El banco comercial me da un 3 y la bolsa me da un 10. Perfecto. ¿Tú no puedes poner otro ejemplo? Porque el VHD y el Popular son clientes nuestros. No, no, no. No tiene que ver con que sea cliente nuestro. El banco fiduciario. No, porque no es por... El banco del exterior. El banco de Boston. El banco de Boston. Que ya no existe. No es por hacerle daño a la banca, sino por los números que ustedes mismos me están dando. ¿Y están cumpliendo la comida? No, ustedes están tratando de convencerme de sacar mi cuarto de allí para irme por una bolsa. Ahora yo le voy a hacer una pregunta para ponerse en China. Bien. Yo me dejé convencer de ustedes. Yo saqué mi dinero del banco tradicional y lo llevé a la bolsa. ¿Por qué la bolsa me paga algo fijo si con mi dinero ellos hicieron una operación y se ganaron mil millones de dólares? No. ¿Por qué me tiene que dar lo mismo? Porque suena una acción, viejo. Pero el banco te lo paga fijo también. Es una transacción. Bueno, entonces, ¿cuál es el motivo para sacarlo del banco? La diferencia de tasa. No, no, porque hay dos cosas también. Eso es un papel de deuda. Ahora, si tú compras acciones y la empresa hace buenos negocios, se supone que las acciones van a subir. Aquí no se venden acciones. Sí, espérate. De esa empresa, del valor de la empresa. O sea, si nosotros, si una empresa tiene mil acciones y nosotros le compramos 250 acciones, tenemos el 25% de la empresa. ¿Es que es que la empresa no vende acciones? No, bueno, pero eso es lo que te dice José. Pero eso es lo que yo te estoy diciendo. Es un proceso que va a venir. Aquí hay dos limitaciones. ¿Por qué no se ha dado ese proceso? Vamos a ver cuáles son. Primero, el origen de las empresas que normalmente son empresas de obra en familia. Son familiares, sí. Y el otro problema es la transparencia. O sea, para tú ir a la bolsa, tienes que transparentar todo. Y aquí viven truqueando para evadir. Eso te da la noción. Eso te da la noción. Eso te da la noción. Te da la noción del atraso al capitalismo. Oye, el año pasado. Pero es que él lo dijo en principio. Los mercados de capitales son la expresión del desarrollo. Mírenlo ahí, don Gabriel. El año pasado, cuando Samsung hizo la presentación de ese equipo, Samsung le dijo a la gente, compren, que vamos para arriba. Y tú el que compró en Samsung hoy es billonario. O el que compró en Apple en los 90. Exactamente, subió. Pero siempre en un mercado, justamente ese ejemplo que tú señalas es vital. Siempre hay lo que se llaman hechos relevantes. Exacto. En un mercado, que te lo da la transparencia y la información que tú señalabas. Exacto. Cuando se produce, suponte que a Samsung mañana tuvo un problema en ese equipo, un desperfecto. Empezó a bajar. Eso tiene que notificarse al día siguiente en la bolsa. Eso es correcto. Y eso automáticamente tiende a la baja. Tiene un impacto en la acción. Igualmente, cualquier descubrimiento o una aplicación nueva que se le vaya a poner al equipo. Claro. Entonces, la gana de valor. Pero como quiera, tú no pierdes. Porque si tú compraste a 8 y ya va por el 26. Depende, ¿y si se cae así? No, no, no. En ese mercado. Tú compraste a 8 y ya va por el 26. Si tú ves que va por el 24, aún vendiendo de 8 a 24, tú te has ganado. Pero la crisis del 2008 te indica. Ah, no, porque fue un crack. Bueno, pero es así. Bueno, entonces, miren, señores. Yo no estoy convencido todavía de sacar mi cuarto del banco. Es lo más convencido. No, pero es importante. No, vamos a seguir hablando. Pero él no me ha convencido. Pablo, lo importante es que es un modelo que es. Es que a mí me duele. Yo darle mil pesos a una empresa que se gane un billón con lo mismo y me dé una vaina fija. Para eso me quedo en el banco. Y el banco me financia mi casa. Y yo te estaba dando 13. Está bien, pero esa bolsa de valores me financia una casa. No me la va a financiar. Los bancos sí. Popular, BHD. Pero los bancos no te financian porque tú tengas dinero ahí. Los bancos te financian porque tú tienes un perfil de crédito. Porque tú eres sujeto de crédito. Porque si tú no eres sujeto de crédito, no te vas a financiar. La bolsa de valores, por más perfil que yo tenga, ¿dónde yo voy para que me preten para una casa? Yo soy, él no me ha convencido. No, espérate. Yo estoy fiel a mi banco. Pero además, antes de que te envíes algo, los mismos dueños de bancos son los mismos dueños de bolsa. Vamos a ir a los dos negocios. Vamos a ir a los dos negocios. Estamos jodidos entonces.